Gracias señora Presidenta. Señores diputados, tres cosas dijo que son ciertas el agente del Ministerio Público en este momento. Él acepta que efectivamente los hechos no corresponden a el periodo de este encarto, la sexuagésima encarto de cuarta legislatura. Corresponden a eventos de otro momento. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La conveniencia política para ellos es que se solicite en este momento. De tal manera que es ese el interés que tienen, porque además no perdamos de vista. Así lo ha venido estableciendo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo ha establecido mediante jurisprudencia. Los señores diputados podrán decidir la conveniencia política de que dicha decisión se tome en este momento. Es lo que se va a resolver. De tal manera que el licenciado fiscal ha dicho algo cierto. No corresponden a este periodo. De tal manera que entonces el argumento que yo construí en ese sentido es cierto. También él ha dicho, y eso es lo que buscara hoy, que dicha inocencia o el origen legítimo de sus recursos, él lo deba de acreditar frente a los jueces. Entonces aquí viene la pregunta. Él quiere que se haga frente a los jueces, pero para proceder ante un juez es necesario que se le quite el fuero. Es decir... Y señores diputados, no importa que ustedes se den cuenta de que esto es una venganza o que no cuentan con un expediente técnicamente bien construido. Lo importante aquí es que esa solicitud sea declarada procedente, aun cuando no cuentan con materia de que el delito está prescrito o de que incluso pudiera haber una atipicidad. Porque para la fecha que adquirió este supuesto inmueble, él no tenía carácter del servidor público de la Ciudad de México. Él les pide que eso no lo tomen ustedes en cuenta y que necesariamente se presenten de un juez. Pues me parece que omite estas formalidades y estas formalidades me parece que las prevé el propio artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que está vigiendo este procedimiento. Requisitos indispensables entonces para proceder a la restricción de derechos es que se cumple exactamente con las formalidades que establece la propia Constitución. Que haya la declaración de un hecho y que ese hecho sea constitutivo de delito pero que además haya pruebas. Las que se han presentado por parte de Mauricio Toledo en esos 750 documentos y más y con las periciales que se han presentado justifican plenamente el origen lícito de esos recursos. La tercera aseveración que hace el agente del Ministerio Público y con lo que también es cierto, las cantidades de dinero que ha justificado Mauricio Toledo no son distintas o diferentes a las que puede acreditar cada uno de los diputados que hoy me escuchan. Lo que ha hecho esta defensa es obtener del órgano legislativo todos los depósitos, todos, que se realizaron por parte de la Cámara y que cayeron en la cuenta de Mauricio Toledo, con lo cual se acredita prácticamente el 97% del total de todos sus ingresos. Eso significa entonces que esas cantidades de dinero son aproximadamente las mismas que puede recibir cualquiera de los diputados. Entonces, el debate sería realmente entonces, ¿cuánto realmente persigue cada uno de ellos? Quiero terminar con el tiempo que se me ha concedido para no abusar, diciendo dos cosas. Uno, no debemos de perder de vista que la decisión o el debate en este momento está concentrado en una decisión eminentemente de carácter político. Ahí sí se equivoca el agente del Ministerio Público. En este momento no se va a declarar la culpabilidad ni la inocencia en estos hechos que se le pretenden atribuir a Mauricio Toledo. No es en este. Pero entonces, lo que sí hay aquí, lo que se va a decidir en este momento es una decisión de carácter político. Señores diputados, ¿es conveniente hacerlo en este momento? ¿Es conveniente? ¿A quién conviene? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Y cuál es, sobre todo, la razón de fondo, señores diputados, de haber dejado pasar desde 2012 hasta 2020 este periodo para que finalmente se tomara esta decisión? Lo que no dijo el agente del Ministerio Público, que me antecedió en el uso de la palabra, es qué pasó con la solicitud de declaración de recusación de Anabot. ¿La hicieron ellos o la hizo el diputado? Ahí no dice nada, ¿verdad? Porque lo cierto es que hay alguna irregularidad que se avaló en la sección instructora. Ahí hay irregularidades. Y esas irregularidades tendrían que dar por origen que todo el procedimiento que se llevó aquí sea declarado ilícito. Pero además, este dictamen, este que hoy les presentan aprobado, se votó y no obtuvo la mayoría. Por tanto, entonces, en términos de la propia norma procesal, ese dictamen tendría que haber sido desechado. No, se regresó nuevamente a la sección instructora para que se votara una segunda ocasión. Eso es una regularidad de fondo. La ley procesal no establece que haya la oportunidad de votarla una segunda o una tercera ocasión. Todas estas cuestiones de fondo, que no deben perder de vista, señores diputados, tienen que ser la consecuencia por un mal manejo en la propia sección instructora. ¿A que hay un delito? No. No, no lo hay. ¿Se puede justificar el origen lícito de esos recursos? Sí. Los documentos están de la excepción instructora. Pero ahora, ¿se valoraron? No. Consideran que no es el momento y que deberán ser los jueces. Es decir, volvemos a esta discusión circular. A ellos, lo que les importa es que... Licenciado Mendieta Valdés, su tiempo se ha agotado. Sirva a concluir, por favor. Gracias. Y con esto termino, señora presidenta. Simplemente ellos piensan que ustedes se tratan como una oficiería de partes. Reciben los documentos y dan trámites. No importa lo que digan. Me parece que no lo analizan de manera correcta. Perdón por el exceso de tiempo. Y con esto concluyo, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, licenciado Mendieta Valdés. Gracias.